La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Muy buenas tardes, parece que cuando hay algún motivo particular, especial, somos capaces de movernos, de movilizarnos de todas las maneras en cuestión de muy pocos minutos, pocas horas Y este parece ser un de esos momentos particulares O propio resultado electoral y todos los movimientos que se venen produciendo en los últimos tempos Parecen indicar que algo está cambiando en nuestras sociedades, no solo en este territorio, sino en todo el territorio del Estado Español Ose, a vista de que había movilizaciones en distintas ciudades de Galicia, en distintas vilas Pues un grupo de personas de Odoval Miñor decidimos que iban siendo horas de que aquí tamén fixeramos a nosa convocatoria particular Da misma manera que se veu facendo en estes anos as movilizaciones ben republicanas a prol da Escola Pública Que foron tal vez, ou son, un precedente importante para esta movilización de Ose Obal Miñor está por la República, que por iso aquí estamos, este conjunto decente, a reivindicála Nada máis, vayala por suerte Nada, digo, agradecer a todos los que están aquí Creo que es un hito que estemos todos juntos para defender a República É pronte a este régimen que é antidemocrático Que quedou no século XV, XIII, ou incluso antes, un régimen medieval Unha monarquía que non representa os intereses do povo É importante que non só aquí, senón no concentro do Estado As pequenas e grandes movilizacións Puedan transmitir unha idea clara O povo quer estar unido e quer estar unido para unha democracia de base Unha democracia que defende os intereses do povo Agredido durante todos estos anos Ose, o PP e o PSOE estaban loubando a monarquía Dicindo que, bueno, todas as colidades que teñen este rei en oso Que non en oso Pero todo isto despistando todo o que ven sendo procesos de recortes sociais Ose saía noticia tamén dos conselleros de PP de Santiago Que, bueno, a justicia os persigue Pero, bueno, o rei fallo e dos sordos Esta é unha democracia que temos Que non chega Que a todo o mundo detenciona O podemos comprobar nas últimas eleccións Que, pese a haber unha alta abstención Pois, bueno, serviu como para dar un toque de atención a a ciudadanía, non? Así que, nada, pola masa banda Saúde, república Unidade para acabar con este résime antidemocrático Ahorita, xa, xa, xa Ahorita, xa, 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 xa Ahorita, xa, 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 xa Naquela grama Medios de comunicación en contra Isto está silenciado Seguro Saúde, república República ro, la república Por la república Referéndum xa Por la república Por la república ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!